Los colectores sirven para recoger vertidos y permitir su transbase a un depósito. Son elementos fabricados en chapa de acero inoxidable con forma de bandeja de distintos tamaños. Llevan montado en uno de los extremos un racor estorf para conducir el producto a través de las mangueras. También llevan unos agujeros para meter cordinos con mosquetones, y poder ubicarlos colgándolos o sujetarlos a otros elementos. Los canalones de acero inoxidable tienen como función la recogida de las sustancias reduciendo la velocidad del fluido. Incluye también unos mosquetones con cordinos que se pueden utilizar en caso de que sea preciso colgarlo o anclarlo. Tanto los canalones como los colectores deben llevar toma de tierra en caso de ser utilizado con líquidos inflamables. En este vídeo hemos visto cómo son los colectores y canalones y cuál es su uso.